Yo soy feminista de toda la vida y voy a trabajar incansablemente para lograr que esta ciudad se convierta en una ciudad libre de violencia. Reconozco y voy a recuperar todo el trabajo que hizo este gobierno para combatir la violencia hacia las mujeres, incluso disminuir 22% el feminicidio. Voy a mantener la alerta de género, voy a echar a andar el programa Siempre Vivas, que es recorrer casa por casa para hablar sobre el tema de violencia. Voy a generar un gran acuerdo con los medios de comunicación para erradicar la violencia y la cosificación de las mujeres en los medios de comunicación. Construiremos 100 centros de apoyo y atención a las mujeres víctimas de violencia. Voy a crear la defensoría social y jurídica de las mujeres y cero impunidad a los delitos de las mujeres, principalmente el feminicidio. Mujeres de la Ciudad de México no están solas. Tienen a Claudia Sheinbaum como próxima presidenta y a mí como su próxima jefa de gobierno. Además, es muy importante decir lo que haré el primer día de gobierno en el tema de seguridad. Vamos a instalar el gabinete de seguridad como primer punto donde estén todos los niveles de gobiernos y todas las instituciones y vamos a trabajar todos los días. Segundo, vamos a reunirme, voy a reunir ese primer día con las víctimas y sus familiares para que podamos tener un diálogo permanente. Y tercero, quiero anunciar que nombraré a Marcelo Ebrard, a Omar García Harfuch y a Ernestina Godoy como mis consejeros de seguridad. Todo lo que nos dijo ojalá lo hubieran hecho en los últimos 27 años o ella 9 en Iztapalapa. Miren, ya escuchamos las dos caras de la moneda. La decisión es sencilla, urge un cambio en la estrategia policial, fracasó el modelo de los abrazos a los delincuentes, falló la fiscalía que abandonó a las víctimas, colapsó el gobierno del 99% de impunidad. Y cuando se acumularon los desaparecidos, los extorsionados y los feminicidios, acusaron de complots, sabotajes o guerras sucias. Morena le dio el tiro de gracia a la denuncia. Por eso, cuando te presumen que bajaron los delitos, lo que ocultaron fueron cifras negras. En la Ciudad de México tenemos más miedo que hace 27 años. La única manera de percibir segura la ciudad es si la comparamos con Fresnillo Zacatecas, gobernada desde hace varios años por los Monreal, por ejemplo. Voy a rescatar la ciudad. Vamos a enfrentar a quien te intimide, amedrente o violente a tu familia. Vamos a blindar la Ciudad de México. Conmigo, el gobierno y la sociedad serán más fuertes que cualquier organización criminal. Garantizar la seguridad y la justicia no es cosa solo del Ejecutivo. Sí requerimos de reformas profundas a un modelo que ha fallado durante décadas. Repito, no se trata de intentar en aislado investigar más de tres millones de delitos. Se trata de ir con inteligencia, con puntualidad, por los 20 mil delincuentes y sus redes criminales, que son los que nos roban la paz. Con ello, vamos a evitar los delitos y no va a haber necesidad de blindar nada. Para lograrlo, necesitamos la Fuerza Capital, 90 mil policías cuidando las calles y a las y los chilangos, bien pagados, con seguridad social, capacitación y equipados. Aprovechar las facultades de la Fuerza Capital para recibir denuncias e iniciar las carpetas de investigación, reformar la Fiscalía, reformar al Poder Judicial y modificar las condiciones del sistema penitenciario. No me metí ya a fondo a esto, pero debo de decirlo, las cárceles están llenas de pobres y las calles de delincuentes. En mi gobierno no vamos a perseguir a jóvenes por ser jóvenes, ni a las personas por su color de piel, por cómo se visten o porque en la bolsa traigan un porro como estos. En mi gobierno vamos a ir por los verdaderos criminales, esos 20 mil que nos están quitando la paz. No buscamos un sendero seguro o alcaldías blindadas. Vamos por una reforma de acceso a la justicia para acabar con la impunidad y tener paz en todas las calles.